Música Buen día padre, hoy la Inmaculada Concesión viaja a la ciudad de Corrientes para su restauración Así es Luis, es un trabajo que veníamos haciendo hace un tiempo ya junto a la directora de Cultura de la Municipalidad También con el anterior ya se había hablado algo del tema y bueno, hoy se dio que podamos llevar la imagen para su restauración en la ciudad capital Música Alabanzas, donas del pueblo, en un ritmo perviente de paz Gloria a oídos, alejés, cantemos a la regla de Italia y de Ré Gloria a ti, virgen pura y sin mancha Maravilla de Dios, un impío Aracazanda del verbo de ¡Gracias! ¡Gracias! Emocionante ¿no? La despedida acá de varios peligreses cantándole a la Virgen Así es, estuvimos un poquito acá un puñadito de fieles, devotos de la Inmaculada Bien tempranito, como yo la había invitado, venía invitando ¿no? Que hoy jueves temprano íbamos a llevar la imagen Bueno, el intendente se encargó de llevar la imagen al lugar donde va a ser restaurada, si Dios quiere También con el apoyo del gobierno de la provincia a través de la cultura ¿no? A través de su Ministerio de Cultura Padre, ¿qué mensaje lo deja? Bueno, la Virgen, yo como decía al comienzo ¿no? La Virgen siempre busca un motivo, siempre tiene algo para juntarnos, para reunirnos Entonces, que ella siempre se amaña con esos motivos, con esas cosas para juntarnos Le decía yo, en la misa, en la hominía, que aprovechemos para rezar en familia Aprovechemos para preparar nuestro corazón para cuando venga la Virgen Y así también nosotros podamos, con el corazón ya contento ¿no? Recibir nuevamente a la Virgen en su trono acá, que ahí te iba a tener Recibir nuevamente a la Virgen en su trono acá, que ahí te iba a tener